Bueno vamos a hacerle pruebas a este equipo, él llegó con daño en el teclado entonces estaba un poco deteriorado los botones ya le hicimos el cambio vamos a hacer una prueba pequeñita porque igual no tenemos todos los periféricos entonces vamos a hacerle pruebas acá en las teclas parcialmente ya es que le hagan pruebas en sitio completamente